¿Historia real? Atrás del robo del siglo. Pónganse el pasamontañas y bienvenidos al robo al Banco Río de Acasuso. 13 de enero de 2006. El Banco Río de Acasuso funcionaba normalmente. Entre clientes y personas que trabajaban ahí, había en total 23 personas. De repente, 5 hombres ingresan a Banco con armas. Distribuyen rehenes, 3 en la planta alta, 2 en la planta baja y 8 en el subsuelo. Y comienzan a asaltarlo. Todo aparentaba ser un robo fresco. Los huevos que tenés que tener para asaltar a una hueá, ¿sí? Intentaron robar el dinero de las personas. Bueno, te tenés que chupar un huevo a la vida. Adentro, 5 ladrones y 23 rehenes. Afuera, 70 policías de elite. No. Tiradores, negociadores, expertos. Tanques. ¿Vos? ¿Te caché? ¡Hueón! Yo me cago entero. Soy el que está robando y veo esa hueá foro. Los ladrones saldrían y que todo terminaría. Un negociador hablaba con la policía a medida que iban soltando a algunos pocos rehenes. Pidieron comida y hasta le cantaron el feliz cumpleaños a una de las señoras... Mal, estaban jugando el GTA en real life, roleando un poquito y tranquilo. Y de repente, el negociador desapareció de la vista de la policía. Pasó una hora. Hacen la plata, pa. Tres horas. Pasaron cuatro horas y nada. Finalmente, la policía decide entrar para encontrarse con que 146 cajas de seguridad habían sido vaciadas en la bóveda del banco. ¡Nah! Pero, weón, hicieron la legendaria. No tenían que trabajar nunca más. Con que a los ladrones, literalmente, se los había tragado la tierra. A ellos y al dinero. Weón, literalmente, hicieron la House of Paper, weón. 19 millones de dólares y unos 80 kilos de joda. 19 millones de dólares. 19, 1, 2, 3, 1, 2, 3. USD, tú, CLP. ¿Cuánto hay un chileno? 15 mil millones de pesos. Y para los que son de Argentina... Mil millones de pesos argentinos. ¡Hueón! Se encontró atrás de un mueble un agujero en la pared que comunicaba al banco con los desagües pluviales. Y además, los ladrones habían dejado un mensaje en las cajas de la bóveda. ¡Una ganga! ...cachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Pero veamos cómo sucedió todo esto, cómo escaparon y quiénes fueron los protagonistas. Él es Fernando Araujo. Nació en San Isidro, en una familia de clase alta. Es artista plástico, profesor de karate y de jiu-jitsu. Le gustan los deportes de riesgo, la marihuana y es bastante espiritual. Un drogadicto, el culiao. Un hippie, weón. Se le pasó una pregunta por la cabeza. ¿Es posible robar un banco sin que nadie salga herido o causando el menor daño posible? Y ahí, cual nene caprichoso comenzó a desarrollar el plan. La idea principal es que... Weón, literal, literalmente, es la historia de la casa de papel. Literal. ...el banco, cuando este esté cerrado, por un boquete hecho desde una casa cercana. Pero hay un problema. Cuando el banco está cerrado, hay que enfrentarse a enormes e impenetrables puertas para ingresar al tesoro y ni hablar de todas las alarmas. Fernando se dio cuenta de que había protocolos de seguridad para actuar ante un asalto boquete. 50% de sueldo de bichito. Y otro protocolo para actuar ante una toma de rehenes. Pero que no había ningún plan a seguir si sucedían las dos cosas juntas. Nadie jamás lo había hecho. Además... ¡El profe! Estaba abrigido el profe, weón, meo, roleplay, conchito. Se dio cuenta de que ese desagüe iba directamente hasta abajo del banco. Solo iban a tener que hacer un túnel de unos 15 metros para llegar desde el desagüe hasta una habitación del banco que estaba comunicada con las bóvedas. Pero esa iba a ser solo la salida. Estos mapitas, estos mapitas sí que planean todos son la raja, weón. La entrada al banco iba a ser exactamente por la puerta principal, mientras estaba abierta. Fernando no iba a poder hacer todo esto solo. Se iban a necesitar muchas más personas y, principalmente, herramientas para acabar ese túnel. Y ni hablar de la maquinaria necesaria para abrir las cajas de seguridad del banco. Y en ese momento se contacta con Sebastián García Bolster, también llamado El Ingeniero. Después convocan a un hombre a quien llamaban El Doc. Un hombre que ya había participado en varios... De ahí sale el culiado. ...juntos llevaron un grupo electrógeno al desagüe para poder tener luz y para poder seguir con la construcción del túnel. Le contaron el plan a Rubén Alberto de la Torre, que había sido miembro de una banda que entre los 80 y los 90 robaba bancos y camiones blindados y se unió al plan. Se dieron cuenta de que... Pero, man, eran puros genios. What the fuck. Hacía hasta yo me uno, weón. Necesitar un inversor más. Digo, ¿qué quieren? ¿Le limpio los zapatos? Sí, sí, sí. Un milloncito. Un milloncito y estoy. ...mayor. El rol de Marito en todo el plan fue clave. Hasta ese momento Luis era escruchante. ¿Qué es escruchante? El que entra a robar a casas vacías, sin armas. ¿Qué es otra autora ahora? ¿No ves que no entiende? Además, también era conocido como el hombre araña, ya que trepaba por los balcones para entrar a robar. Dijo que hasta le robó joyas a Mirta Legrán. Él fue el encargado de negociar con la policía... No, no, he visto la película. ...para lograrlo, estudió teatro y oratoria. Absolutamente nada estaba librado al azar. Marito no fue el único en instruirse. Fernando Araujo, por ejemplo, hizo cursos de reanimación cardiopulmonar y de primeros auxilios para socorrer a algún rehén si se llegaba a desmayar. Nada podía poner en riesgo el plan. Ni siquiera la elección del banco fue casualidad. Eligió ese banco, que quedaba en un barrio de clase alta, porque los clientes tenían una buena posición económica y el robo no les iba a causar muchos problemas hasta que el banco les reintegre lo suyo. El culiao que pensó todo hasta para que la gente esté bien. Era la mejor persona del mundo y solo quería un poquito de platita. Un poquito de platita. El plan se iba perfeccionando. Día a día ingresaban al desagüe, disfrazados de operarios de una empresa de servicios, y principalmente Vitete y Araujo cavaron el túnel de unos 15 metros que iba directo al banco. Durante más de un año, los miembros se instalaban en el túnel pluvial con palos, picos, amoladoras, barretas y hasta patas de rana. El plan era huir en unos botes inflables, pero para eso necesitaban que el desagüe esté más inundado. Y para eso, el ingeniero Sebastián García Bolster construyó un dique para inundarlo aún más. Pero weón, qué weá. 200.000 diqueos tenían. Dice que dos días antes del asalto, sonaron las alarmas antisísmicas del banco unas tres veces, por la maquinaria que estaban cavando el túnel. Nadie se preocupa. No encontraron nada, decidieron desconectar estas alarmas pensando que estaban falladas. Finalmente, mientras seguían cavando el túnel, después de tanta tierra, tocaron concreto. Habían chocado contra... Mal, weón, eran de las nazas estos culiados, la media pega. O sea, literal, yo creo que con todo lo que trabajaron, onda, vale la plata que van a sacar conchetomadre. Están trabajando por la plata que van a ganar, literal, weón. Son unos genios, weón. Yo creo que hasta tuvieron que haber sacado más. Weón, imagínate los genios que tenés que hacer para pensar todo eso. Next level. Terminaron uniendo al equipo a Julián Salo Echevarría, más conocido como el paisa. Él iba a ser el chofer. El paisanito. Había acabado de manejar la combi con el botín y... Ahí, cagándose la risa. Ahí viene Raúl en el milloncito. Tiki. Por último, se unió un hombre llamado Luis. No voy a estar más filmes. Un año 13 de enero de 2006, a las 2 y 38, entraron 5 ladrones al Banco Río de Acasuso. Y si pensás que estaban armados, sí, lo estaban, pero con armas de juguete. Y ahí comenzó, como si fuese una obra de teatro, una simulación de toma de rehenes. Llegaron al banco en dos autos. Uno lo dejaron exactamente en la puerta, para que la policía crea que ese era el auto en el que iban a intentar huir. Mientras que otros entraron por el garaje. En ese sitio. Yo los dejo irse con la plata, se los merecen. El culiara, doy el banco y agarrate la wea. Sería un genio, wea. Segundo auto tenían la máquina, que ellos mismos inventaron, con la que iban a romper las cajas fuertes. La policía pensaba que iban a huir por la puerta delantera. Nadie imaginaba lo que pasaba bajo tierra. El paisa estaba en una combi esperándolos a varias cuadras del lugar. Mientras tanto, el ingeniero... Wea, eran tan terribles, felices, te iban a robar todo. ...la orden para romper esos cuatro centímetros de concreto que faltaban, para finalmente unir el túnel con el banco. Beto de la Torre entró con un casi ridículo disfraz de médico. Luis Vitete Ceyanes entró con un traje gris, un kipa, un falso bigote y anteojos descartables. Se puso un pasamontañas y ya estaba listo para tomar el papel del negociador. Decía que estuvo preso y que estaba en libertad hace 15 días, pero que no tenía problemas en matar a todos. Actuaban como si todo era un robo expresa a las cajas del banco. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Incluso Fernando Araujo simuló intentar huir con un hombre que alguien llegó a la policía para que no queden dudas sobre las supuestas intenciones de los ladrones. Se concentraron en mantener a los rehenes tranquilos. Los dejaban hablar por teléfono, tomar agua, fumar, no estaban ni siquiera atados. Distribuyeron a los rehenes en los distintos pisos del banco para que la policía no pueda ingresar. Hueón, es que literal, yo soy un rehén de esos hueones y le digo, ¿qué hago? Les ayudo, tírense unos milloncitos y tamo. O sea que la policía no ingresa hasta no saber que, de un solo golpe, pueden garantizar la seguridad de todos. Cada liberación de un rehén servía para ganar tiempo. Los ladrones también permitían a los rehenes llamar a sus familiares, que fueron llegando al lugar. Cosa que presionaba a la policía a hacer las cosas bien para que nadie salga herido. ¿Cómo lo están tratando? Lo están tratando bien y qué gente joven. Luis Vitete, que estaba ubicado en una oficina con una ventana que daba a la calle, seguía negociando con la policía, más precisamente con Miguel Sileo. Y mientras tanto, el resto de los ladrones vaciaba 146 cajas de seguridad de la bóveda del banco. ¿Qué es que lo vio en vivo? Ah, ya lo vio en vivo. ...el banco y terminaba de picar la última porción de pared. Mientras este hábil negociador delictivo hablaba con nuestro negociador policial... No, es que en verdad si está en YouTube nos verían banners, supongo. Estaba dando tiempo a que sus cómplices rompieran este espacio de cemento que dividía el túnel que daba con el desagote pluvial. Mientras otro iba violentando las cajas de seguridad que posteriormente robaron. En un momento, Luis le dijo al negociador que se iban a entregar, pero que antes querían comer. Y les encargó varias pizzas fugazos. ¡El culiao genio! ¡Una pizza y nos vamos! La comunicación de Luis con el negociador se cortó y dejó de estar a la vista de la policía. Nadie sabía qué pasaba. Los cuatro ladrones se llevaron el botín, pero no sin antes mover un pesado mueble con una soga para tapar el hueco en la pared. ¿Cuidado que le pedí unas pizzas? Bueno, me quedo un pedacito de pizza y estoy listo para irme, no te preocupes. 15 y 40. Se habían puesto pegamento en los dedos para no dejar huesas. Habían limpiado los escombros y el polvo y hasta tiraron pelos que habían comprado en una peluquería para confundir aún más a los investigadores. Ah, pero weón, qué weón. A las 7 de la tarde la policía ingresa al banco. Revisa oficina tras oficina, todo vacío. Los noticieros incluso titulaban el caso diciendo que los ladrones se fumaron. Lo único que encontraron, la nota. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Comenzaron a sospechar que los ladrones se mezclaron entre los rehenes, pero eso no era así. Pero entonces... No, weón, lo dejaron locos. Los ladrones se luyeron en dos gomones, uno de ellos motorizado, por el desagüe pluvial. Hicieron 600 metros, llegaron a otra alcantarilla por donde subieron otros 300 metros hasta otra alcantarilla más. Y al abrirla, estaba esperándolos el paisa en una combi con un hueco en el piso. Es decir, cual las tortugas ninja, pasaron directo de la alcantarilla a adentro de la camioneta. Para ganar aún más tiempo, los ladrones pusieron una falsa bomba, también llamada cazabobos, en la entrada del túnel. No, pero weón, literal, jugaron con la mente de los Paco, pero next level. Les explotaron el cerebro. De esa manera, cuando la policía descubrió el túnel, tuvo que llamar a la unidad antiexplosivos para desactivar el artefacto. Para ese entonces, el grupo ya estaba en algún lugar repartiendo la plata mientras miraban el noticiero y tomaban cerveza. Incluso seguían viéndose a ellos mismos robando el banco, ya que por pedido de la policía, los canales de televisión transmitían todo con 20 minutos de retraso, por si algo pasaba. En total, la banda les llevaba 7 horas de ventaja. ¡No! ¡What the fuck! Weón, ¿tenían todo calculado? ¡7 horas de ventaja! ¿Sabés cómo se toman un vuelo? ¡Pum! ¡Nos vimos! Arabia Saudita, concha tu madre, con los millones, me avaló ahí. No, son dioses. Porque una de las bolsas había mojado. Repartieron todo, brindaron y se fueron. Juraron nunca más volver a verse y cada uno siguió su camino. Todo fue bien durante un tiempo. Era literalmente el robo perfecto. Pero como bien decía Araujo, el líder, hay cosas que uno no puede controlar. Y una de esas es el factor humano. Alicia Di Tulio era la mujer de uno de los ladrones, de Alberto de la Torre. ¡No! Sospechaba que su marido se iba a fugar con un amante y con todo el dinero. ¡No! Y ahí decidió contarlo todo. Absolutamente todo. Pero acá las versiones son dos. Según los ladrones, fue eso. Beto abrió la boca y se lo contó a su mujer que lo... ¡Ozfrog! Y al menos esa fue la versión que todos los medios replicaron. Pero Alicia Di Tulio, que dato de color, era la hermana de Pepita la Pistolera, una ladrona muy conocida. ¡Chuta! ¡Pepita la Pistolera! Era mi fortune. ¡Pepita la Pistolera! De los 90. Dijo que en realidad fue apretada y amenazada por la... Mi VIP un poco. A mí me daría vergüenza ver tanto de este. ...la policía para hablar. Cuando a mí me detienen, me detienen circunstancialmente con esta chica, con Silvia Fernández, que me dejaba la policía. Va y le dicen, justo lo agarramos a tu marido, lo detuvimos con una mina y se iban al Paraguay. Hay ropa de mujer y hay ropa y a ella se creyó eso y empezó a hablar más de lo que sabía, cualquier cosa. Lo cierto es que solamente 35 días después del robo, la policía detuvo a Beto de la Torre. ¡No! ¡El genio! El profesor, pillaron al profesor, ahí se cayó el plan. Te apuesto, ¿eh? Desde aquí en adelante se empezó a caer el plan. De una. ...de dominó cayendo. ¡Sabía! Días fueron atrapando a cada... ¡No! Si no fuera por esa confesión, hubiese sido el robo perfecto. Si bien la policía dijo que antes de la confesión de Alicia ya tenían algunas pistas, se cree que sencillamente no tenían nada. El dinero no se sabe, solo se recuperó cerca de un 2 o 5% del monto total y alguna que otra joya. Todos los miembros de la banda declararon que la policía le sacó todo, pero hay ciertas investigaciones y rumores que indicarían que algunos lo pudieron sacar del país y que hay mucho dinero esperándolos en Europa. Por otro lado... ¡Wheón! ¿Sabés cómo me como 10 años de cárcel? ¿Me da lo mismo? Salgo, pum, millonario. Es como si hubiera trabajado 10 años y ganaste más plata que la chet. Worth. Todos los significados, es decir, quienes tenían cajas en el banco, fueron indemnizados. En cuanto a las condenas, De La Torre fue condenado a 15 años de prisión. Uy, no la chunté. Julián Salochevarría a 10 y Sebastián García Bolster a 9. Luis Vitete Ceyanes fue sentenciado a 21 años de cárcel. ¡Uy! El culiao salió perdiendo, pero a cagar. A cagar. Salió perdiendo, pero next level. En el 2012 les bajaron la condena a 4 de ellos porque no se pudo comprobar que las armas que usaron sean aptas para disparar. A De La Torre se le disminuyó la pena a 12 años y 6 meses. A Araujo a 9 años y 6 meses. A El Pais a 8 años. Y a García Bolster a 7. Hoy en día están todos libres. El Doc y Luis son sencillamente fantasmas. Nadie los delató y nada se sabe de ellos. Al menos hasta el día de la... Ah, hubieron dos que se escaparon. ¡Los weones genios! ¡Hicieron el robo perfecto conchetomadre! Imagínate hacer el robo perfecto. Salí y nunca más te pillan. Realización de este video. Fernando Araujo, el líder del grupo, es un personaje muy interesante. Es bastante hermético y no le gusta aparecer en los medios. Durante años, varios productores y cineastas le querían comprar los derechos de la historia, pero se negó hasta que finalmente aceptó y actualmente está escribiendo escenas para la película del robo que se estrena el 15 de enero del... Bueno, el guán quedó como... Quedó como Superman, conchetomadre. Literal quedó como un héroe, guán. ¡Qué chucha! ¡Le hicieron una película! ¡Me voy a poner a robar, güey! 1020 en nuestro país. Guillermo Franchella encarnará a Luis Vitete y Diego Peretti a Fernando Araujo. Incluso se lo vio en la band Premiere del Ángel. Con el tiempo se hizo amigo de grandes personalidades como Andrés Calamaro, El Gato Gaudio, Fernando Zamaelea y Luis Ortega. Si bien durante el juicio no se pudo determinar quién fue el jefe de la banda, Fernando confesó en el libro Sin Armas ni Rencores, de Rodolfo Palacios, que, por cierto, recomiendo ampliamente y fue la principal fuente de este video, que él ideó el robo. Hasta el día de hoy no se sabe qué lo llevó a idear todo esto. Era una... ¡Nasí! Ese fue nervioso. ...el hombre que tenía todo. Su familia siempre tuvo un muy buen pasar económico. Fanático de los deportes extremos, quizás lo hizo por la adrenalina. O quizás solamente para salir de la rutina. Luis Mario Viteño Cezanes... ¿Sabés qué? Estoy súper aburrido de la rutina y de la cuarentena. Me voy a robar un banco, weón. Estoy aburrido. ...el negociador o el hombre de traje gris es quizás el más mediático. La nueva tendencia. ...el mensualmente vive en Uruguay con su esposa y su hijo. Hizo una estrella en Twitter y compuso algunas canciones. Negoció con la policía durante dos horas. Hace poco le dijo al periodista Rodolfo Palacios, Yo estoy retirado y que yo sepa a mis compañeros también. Ya pasó el tiempo de robar. Ahora hay que vivir lo más feliz que se pueda. Atiende su propia joyería en Uruguay, apareció como actor en un videoclip y recientemente publicó un libro sobre el robo, El ladrón del siglo. No puede volver a Argentina hasta el 2034, ya que el 30 de agosto de 2013 fue expulsado del país por la ley nacional. ¡No! Los abogados están intentando conseguir un permiso especial para que pueda venir a presentar su libro. Dato de color y poco conocido, Vitete Sellanes vivió en Chaco varios años. Sebastián García Bolster, el ingeniero, sigue trabajando en su taller, arregla autos y motos. Él se proclama completamente inocente y dice que fue preso porque le encontraron un dibujo o un croquis del cobertor de una pileta que le había fabricado que se parecía al dique construido en el túnel. Hasta el día de hoy jura su inocencia y no tiene ningún otro antecedente penal que no sea el robo al banco. Rubén Alberto de la Torre... ¿Te imaginas que te metan 10 años a la cárcel porque encontraron un dibujo parecido? Weón, yo me mato, conche de tu madre. Este weón tiene una cara de loco, este weón tiene una cara de que era el más desquiciado de la cabeza. Este weón era el que decía ya weón, entramos con las pistolas, los sacamos, que se caguen de miedo. Este weón no le importaba nada. Este era el desquiciado del grupo. El esposo de Alicia Di Tulio fue el que más tiempo estuvo en la cárcel. ¡Era obvio, weón! Ocho años. Fue liberado en mayo del 2014. Dice que él tenía en mente no gastar la plata un año para pasar desapercibido, pero que su mujer quería que le compre casas a sus hijos y sacarle plata y que como él se negaba, lo delató. Y por último, Julián, el paisa, también está en libertad. Estudia derecho y dice estar retirado del delito. Este robo está considerado como el mejor delito. Retirado del delito era el nuevo. Era una profesión la weón. No, retiré, weón. Historia policial argentina y está entre los cuatro mejores robos del mundo. Incluso es altamente probable que haya inspirado a la casa de papel y quién sabe cuántas cosas... ¡Localí! ¡Localí, localí! Es que era igual a la casa de papel. La weón, a pica. No, weón, a pica. ...con los malos de la película. El robo sucedió en el 2006, cinco años después de la crisis del 2001, cuando los bancos le robaron a prácticamente todo el pueblo argentino, cuando el corralito impedía a los ahorristas sacar su propia plata de los bancos, cuando días antes de que se anuncie, empresarios, gente de mucho poder adquisitivo y hasta los mismos dueños de estas entidades bancarias salían con todos los dólares. Miles de personas quedaron sin sus ahorros y otros se encontraron con que les daban pesos en vez de los dólares que habían guardado. Ancianos murieron sin poder recuperar nada de lo que habían ahorrado durante toda su vida y gente enferma no podía pagar sus tratamientos porque no tenían plata. Ese 13 de enero de 2006, al menos por una vez, un grupo de siete tipos le ganó al sistema bancario con algo que más que un robo, fue una obra maestra. Espero que les haya gustado esta nueva edición de historias... Literal fue una obra de arte esa weón. Qué buen video. Man, eran unos genios, weón. Qué ganas de ser así inteligente. Es que lo más clave es que robaban y no querían hacerle daño a nadie, solo querían plata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!